24 minutos sobre las 10 de la noche 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 17 18 22 21 21 22 22 22 22 23 23 24 22 22 22 22 23 24 25 25 26 25 26 25 25 26 28 28 25 25 20 25 25 25 Bankia es una entidad con un nivel de solvencia muy alto y además con una muy robusta situación de liquidez y con una plantilla de profesionales espléndida que sirve a los 10 millones de clientes y a los 400.000 accionistas y creo que para los próximos años una persona como el señor Gorigo Bizarri es una persona que todos reconocemos de un gran prestigio profesional y personal y que en mi opinión, mi opinión como presidente de Bankia en este momento es que es la persona adecuada para liderar este proyecto en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, como decía, las primeras declaraciones que hace Rodrigo Rato después de salir de la presidencia de Bankia denunciar esa salida a través de un comunicado pocas horas después de que Mariano Rajoy desmintiera lo que había dicho hasta el momento y que tiene que ver con el hecho de que se va a poner dinero público en esta entidad financiera. Vamos a recordar esas declaraciones de Mariano Rajoy y un poco los acontecimientos que se produjeron después. 7 de noviembre de 2011 Yo lo único que quiero es que se pongan las viviendas a la venta y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. 7 de mayo de 2012 Si eso fuera necesario para conseguir el crédito para salvar el sistema financiero español yo no renunciaría, como han hecho todos los países de la Unión Europea, a inyectar dinero público Entre estas dos fechas han pasado muchas cosas. Hemos vivido muchos viernes de reformas y este traerá una de las grandes Es muy probable que este viernes anunciemos, insisto, decisiones importantes sobre el sistema financiero El presidente no ha descartado inyectar dinero público a los bancos, aunque solo lo haría, asegura, en una situación límite Pero eso solo sería en última instancia Es la situación en la que debe de encontrarse Bankia, ya que el gobierno le prestará miles de millones para sanearla El Ejecutivo de Rajoy ha salido al rescate de la entidad, que recibirá entre 7.000 y 10.000 millones de euros del FROC El grupo liderado por la antigua Caja Madrid está en el centro del huracán y en el punto de mira del Fondo Monetario Internacional No en vano tiene unos créditos vinculados al ladrillo de más de 37.000 millones de euros La primera consecuencia de este rescate anunciado llega con la dimisión de Rodrigo Rato El que fuera compañero de Gabinete de Rajoy y exdirector del FMI ha decidido abandonar la entidad Lo ha hecho el mismo día en el que los medios han sacado a la luz los planes del gobierno y del Banco de España Pero mientras el Ejecutivo se convierte en el salvavidas de Bankia En Moncloa nadie habla claro sobre el futuro de Nova Galicia Banco El plan de Castellano pasa por dar entrada a inversores internacionales para así evitar que subasten la entidad De lo que diga el Ejecutivo de Rajoy depende el futuro de la única entidad financiera que le queda a Galicia Bueno, dos vinculaciones, una vinculación la de Bankia y NCG Banco que hoy se ha hecho también en Galicia La tenemos enseguida de eso, pero Julio, ¿qué le pasa a Bankia? Bueno, simplemente digamos que no es capaz de financiarse en los mercados Lo está haciendo a un coste muy alto y que tiene que entrar cantidades gigantescas de financiación Estamos hablando del orden de los 150.000 millones No solo para Bankia, sino para lo que sería el resto del sistema financiero español Que son las antiguas cajas reconvertidas en bancos y tal y cual ¿Cuál es el problema? Es quién va a poner este dinero Y en qué condiciones se va a hacer Hoy la prensa económica internacional, hoy por la tarde Hablaba ya claramente de un rescate de la economía española Como fue el caso irlandés O sea, Irlanda tuvo que poner la troika, digamos Lo que es hoy el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera De 50.000 millones de euros Para rescatar la banca Que era el 20% del PIB irlandés en aquel momento Y hoy estaríamos hablando de una situación enormemente similar en España Es decir, prácticamente, digamos Si se cambian las fechas, es el mismo protocolo O sea, ¿tú crees que se va a producir esa intervención? Sí, yo creo que digamos que O sea, probablemente antes del mes de junio Aquí hay, digamos, como dos etapas en esto Hay lo que es el primer trimestre En donde hay un esfuerzo muy grande para saber Cómo están las cuentas públicas Cuando se destapa el tema del 8,5 y este tipo de cosas Y lo que es este segundo trimestre del año 2012 Se está repitiendo exactamente lo mismo con los bancos Es decir, el... Pero parece más difícil de solucionar De los bancos Y en cualquier caso, bastante más caro Es decir, aquí, digamos Eso no lo dijo Guindos el otro día Es decir, hacen falta del orden de 175.000 Es decir, primero hay una cifra que es 50 Después se habla entre 50 y 100 Y Guindos aparece diciendo Son 175.000 Que pueden ser 200.000 y algo Estamos hablando Pues de... En orden relativo, más o menos Como fue el caso irlandés Un... Aproximadamente un 20% del PIB Y la pregunta es ¿Cuál es la forma jurídica que va a tomar esto? ¿Eh? Una ampliación de capital Un préstamo Se habla de... De hacerle préstamos a los bancos al 8% ¿Eh? Que sería una cifra bastante parecida A lo que hizo Inglaterra Con... O sea, con un orden rock, por ejemplo ¿Eh? Y lo que es la gran pregunta Es decir, ¿quién va a poner el dinero? ¿Eh? Y a mí no se me ocurre otra... Otra institución que no sea el... Que no sea el... Que no sea el... Esas son las grandes preguntas Pero la otra también es ¿Qué va a significar para España? Esa intervención que tú... Que tú vaticinas se va a producir A ese punto La cosa es muy sencilla Es decir, cuando un... Cuando un país no es capaz De abastecerse en el mercado De financiarse en los mercados ¿Eh? O lo hace a unos precios abusivos Lo que hace, digamos A través del mecanismo de intervención La Unión Europea Le facilita la vida No hay que ver la intervención como un castigo ¿Eh? O como un latigazo ¿Eh? Es decir, la intervención simplemente es Dice, oiga La pide el propio país Por cierto No se le impone la intervención a nadie ¿Eh? Y si usted se está financiando En los mercados internacionales Al 9 o al 10 o al 11 ¿Eh? La intervención Lo que hace es facilitarle Esa misma financiación Al 7, al 8 o al 9 Estamos Pero como consecuencia de eso Impone una serie de condiciones De gestión Y de gestión del dinero Yo a ti te presto el dinero Y tú haces esto y esto y esto Que en cierta medida garantiza Que lo que yo te presto Me lo vas a devolver Claro, porque eso es lógico ¿Y suele significar ahogar a los ciudadanos? Eh, sí O sea, suele significar, digamos Hacer por la brava O de forma impuesta, entre comillas Lo que el país no hizo voluntariamente Cuando debía José Luis, yo no sé si vislumbras Es un panorama tan... Sí, no voy yo a intentar explicar mejor Lo que acaba de hacer Julio Sequeiros Yo creo que lo único que tenemos que ir haciendo De estas cosas es, primero, darnos cuenta De que la verdad se acaba imponiendo Al final en los temas económicos siempre Que no vale para nada Las programas, los patriotismos Y las banderas en este asunto Al final hay alguien que tiene dinero Alguien que lo necesita Y se mira el precio del dinero Y se va dando en unas determinadas condiciones La tercera, que el que presta el dinero Pero generalmente lo quiere Quiere que se lo devuelvas Y se garantiza antes Que al mismo tiempo Que te resuelve el problema De liquidez inicial Te pone las condiciones Según las cuales Piensa que en un momento determinado Vas a dejar de tener El problema estructural En el que has entrado Y por tanto yo creo que Está bien que de una vez Afrontemos esos problemas Y que lo afrontemos Sin jueguecitos de ningún tipo En ningún orden Ni mayor ni menor En todo el conjunto Del sistema bancario Yo creo que también Hay otra cosa Que sale de la elección de aquí Asumiendo la explicación Toda de Julio Y es que al final No se resuelven estas cosas Con fenómenos El fenómeno más grande Que había en el mundo mundial Era rato Y ya se ve para que vale un fenómeno Cuando la caja No está bien estructurada Es un fenómeno Que ya dos veces Tuvo que arreglar las cosas Mediante el suculento Proceso de la dimisión Y por tanto yo creo que Eso también es una elección Y cuando llegan O sea O se toman las medidas reales Porque nosotros aquí Con mucha frecuencia No solo en el terreno De la banca Sino también en el terreno Del Estado Pensamos que al final Con una declaración Una cuestión de principios Esto es la identidad europea Que eso se resuelve Y no Eso al final se resuelve Con decisiones muy claras Que al mismo tiempo Que resuelven Los problemas inmediatos Resuelven también O producen también Las reformas estructurales Bueno como pueden comprender La decisión de Mariano Rajoy O el anuncio de Mariano Rajoy Realizado hoy En esa entrevista De que se va a inyectar Con dinero público A banca Ha tenido una reacción inmediata Por parte del Partido Socialista Su actual responsable Alfredo Pérez Rubalcaba Habló de lo que se esperaba Que hablara Que mientras está recortando La sanidad y la educación El Estado Decide depositar dinero público Como decía En un banco como banca Cuya gestión Su mala gestión Será responsabilidad de alguien Vamos a escuchar a Rubalcaba Nadie entendería Ningún pensionista entendería Que le cobren por sus medicinas Y que a continuación Haya dinero público Para pagar un banco O la reestructuración De un banco Eso no lo entendería nadie Desde luego el Partido Socialista No lo entiende Lo que el gobierno Tiene que garantizar Es que al final de ese proceso A los españoles No les cuesta Un solo euro De sus recursos De sus impuestos Porque nadie entendería Que ahorremos en sanidad Y en educación Y regalemos dinero A la banca Bueno Estarán las declaraciones De Alfredo Pérez Rubalcaba Que no sé si compartes Carlos La pregunta es Si estuviéramos en el gobierno ¿Qué haríamos? Pues cuando estuvieron Los laboristas ingleses Dimos dinero Lo que pasa es que Dimos dinero en acciones El gobierno de Zapatero Ya entregó casi 30.000 millones Ya avaló 30.000 millones Por lo tanto Yo creo que este tema Es bastante delicado Un país Si su sistema financiero Está enfermo No funciona Y lo único que puede rescatar El sistema financiero El único que tiene capacidad Es el propio Estado Pero hay quien dice Que hay otras posibilidades Como que era una banca Pública por ejemplo Que garantice Que el crédito fluya A los ciudadanos Si pero yo por ejemplo Estoy con Holanda Yo creo que hay que tener Un banco público Sobre todo dedicado A la pequeña y mediana empresa Pero en cualquier caso El dinero que el Estado Va a tener que meter En Bankia Y me temo que en más bancos Es un dinero que Tiene que ser devuelto De hecho el dinero Del FROP Se devuelve al 8% Incluso se puede devolver Incluso se puede prestar el dinero Como han hecho los ingleses Que lo hicieron yo creo Lo que bastante mejor En forma de acciones Es decir Cuando tuvo que intervenir El Royal Bank of Scotland O el Northern Rock Lo hicieron con acciones Obama Que no es un peligroso Comunista También cuando tuvo que intervenir Algunos bancos en Estados Unidos Lo hizo con acciones Por lo tanto No hagamos demagogia El único que puede meter mano Es el Estado Pero a cambio de Yo creo Quiero que creer Que lo vamos a hacer A cambio de la titularidad Y que vamos a recuperar Bueno los detalles Los detalles de esta operación Como decía Insisto Anunciado hoy por la mañana Por Mariano Rajoy No se conocen todavía Se supone que el viernes Irá al Consejo de Ministros En teoría Porque también la semana pasada Iba a ir al Consejo de Ministros Una serie de cosas Que finalmente no fueron Lo que si ya se sabe O parece Más o menos confirmado Es el sustituto De Rodrigo Rato Lo decía él mismo Parece que él mismo Fue el que designó A su sucesor Que es José Ignacio Goidi Golzarri Un viejo conocido De la banca española Estuvo tres décadas Como consejero delegado Del BBVA Del que salía hace tres años Seguro que recuerdan Algún titular Después de cobrar Unas de las indemnizaciones Yo creo que fue el récord En la banca Yo creo que llegaba Sumando los 63 millones 63 millones de euros Por una prejubilación Que como ahora se ha demostrado No era tal Porque va a seguir ejerciendo De banquero Domingos Sí Vamos a ver Yo creo que Aparte de De Rubalcaba O que se refería Era De non Prestar Diñeiro A banca Pero a fondo perdido Es decir Pero en ningún momento Se está plantexando A posibilidad De prestar Cartos A fondo perdido Aquí estamos falando De que O Estado Actuaría Como una especie De prestamista Y en todo caso Eses fondos Tenen que ser Devoltos Con interés O que sirve A parte Do que Do que Explicaba O profesor Sequeiros Que Ese escenario Sin Quitarle Un ápice De verdad Y de posibilidade Creo que sería Un escenario Nefasto Sobre todo Para a calidad De vida Da xente Porque non é o mismo Poder resolver Esos problemas No ámbito Doméstico Con a certa Intervención Do Estado Que veñan De fora Resolvélo E a saber Baixo Que condicións Non Eu creo Que poder Resolver Acabar Culminar Esta reestructuración Do sistema Bancario Coa intervención Do Estado Facelo Domesticamente Sería Mais xinxelo E tamén Me gustaría Destacar Pois A solución Arbitrada Para a banque Esta posibilidade Pois tamén Digamos O habano Que abre A expectativa Que abre Tamén Para resolver A situación Da nova Caixa Banco Da nova Galicia Banco Julio, dícias Simplesmente Hacer unha Pequeña puntualización En la En la mesa Que dices tú Lo que hai Digamos É un concepto Nuevo Porque en el fondo Vamos improvisando Sobre la parte Si, si, si Esto digamos Está cambiando Como estamos viendo Cada O sea, ya no digo Cada semana Es decir, aquí Los 15 días Es el largo plazo Lo que dices ahora Con respecto a lo que decías Cuando empezaste a venir A esta mesa No tiene nada que ver No me digas No, no tiene nada que ver Porque yo creo que O sea, tú no pensabas Hace un año O hace nueve meses Que las cosas estaban como están No, no, no Es decir, yo en ese sentido Estoy de acuerdo Si, si tienes razón Es decir, yo creo que esto Va yendo por la Por el peor de los caminos posibles Por el peor de los caminos posibles Yo era mucho más optimista Hace un año De lo que lo soy hoy Es decir, aquí el concepto nuevo Es el de la intervención parcial Es decir, yo no sé muy bien Tampoco me preguntéis mucho ¿Qué es esto? Porque en el fondo Se está intervenido Esto es como estar embarazada Está un poquito embarazada Nadie está un poquito embarazada Ni una luz está un poquito apagada Pero en todo caso Es un mecanismo nuevo Que ya está sin discutir No se no de COFIN No se no de los consejos de ministros De la Unión Europea Pero intervenidos Medio intervenidos Ya estamos Sí Estamos un poquito más intervenidos Un poco más intervenidos La cosa sería No meter la troika en España Porque no es necesario En la medida en que el gobierno Va asumiendo todos los compromisos Que tiene establecidos Con el resto de la Unión Y sería una forma De estar intervenido Pero no Es decir, está intervenido En la medida en que aquí hay 150.000 millones Que se han prestado desde Europa Para el saneamiento Y la reforma De los fundamentos De un 30% Del sistema financiero español Es decir, esto cogería A todo el sistema financiero Excepto Santander, BBV Y la antigua Caixa de... La Caixa O sea, excepto esos tres El resto entraría todo En mayor o en menor medida Incluidas las vascas Incluidas las vascas Es decir, puede ser En mayor o en menor medida Y si no, porque es un tema Bastante pequeño Ahora aquí, digamos Sería El sistema financiero Pues estuvo Está en una situación Mucho más lamentable De lo que se imaginaba O sea, concretamente El caso de Bankia En la contabilidad de Bankia Que se tenía que haber presentado En el primer trimestre Y que no se presentó Parece ser Que uno de los grandes problemas Son 9.000 millones de euros Que hay en créditos refinanciados Es decir, cuando la gente Dice, oiga, mire Si usted volvió a prestarle A esta gente Porque no le pudo pagar La primera vez Esto son unos créditos Que hay que ver los papeles Y hay que sentarse Es decir, una práctica Bastante extendida En la banca española Es no aceptar la mora Simplemente porque Se refinancia A un plazo Mucho más largo El crédito Entonces, bueno Es decir, es una jugarreta Digamos, un truco Y que parece ser Que por ahí fuera Pues ya no Ya no cuela Ya no cuela Bueno, les decía Que hoy hubo una conexión Lo hacía el propio Consejo de Presidencia Y lo hacía también El propio presidente De la Junta Entre la situación de Bankia Entre la actitud Del gobierno español Con respecto a Bankia Un apoyo político Yo no sé si inevitable Claro, hacia esta entidad financiera Y la situación de NCG Banco Que como todo el mundo Parece coincidir también Está pendiente también De una decisión política Hoy los portavoces De los partidos En el Parlamento Han hecho referencia A esta circunstancia Máis alá de cuestiones sistémicas Non entenderíamos Por qué Algunas institucións Financieras sí Y otras no Nos, lle pedimos O presidente Feijó Que faga valer O peso político Da Comunidad Autónoma O peso político Propio Como abandeirado De toda esa ortodoxia Económica Que defende O ministro Guindos Para diante De ese ministro Pedir un trato similar Para Nova Galicia Banco Yo creo que O que se está Desde ahí Unha temporada Preparando opinión pública Básicamente Preparando opinión pública Bueno Para justificar Unha nova inxección De capital O de cartos públicos A banca privada Y al final Haberá más recortes sociais Para seguir enchendo burato A solución de Nova Galicia Banco É a que están presentando Seus histores E como tendito Presidente da Xunta Confiamos en que Peña o aval Das autoridades Financieras Españolas Europeas Que teñen que decidir Sobre esta cuestión Declaraciones Como les decía Esta mañana De los portavoces De los grupos parlamentarios Y también les decía Que el presidente De la Xunta Habló del particular En Madrid Dijo Si hay algo Que sea de una entidad Que pueda beneficiar A NCG Banco Nosotros plantearemos La igualdad De tratos Según Feijo Este tratamiento similar Se está produciendo Hasta este momento Con NCG Banco Que aglutina Recordemos El 40% Del ahorro de la comunidad José Luis No estás de acuerdo Yo creo que debía haber Un sistema de intervención Política Según a cual A determinada De xente Nos lle deberá Deixar falar O por lo menos Nos lle deberá Deixar falar así Había que lle poñer Condicios Usted fale Pero dentro De este esquema Voy a empezar Por Rubalcaba O que dixo Rubalcaba Eu cando vou Comprar Unha carnicería Onde vou Onde me manda A moller De vez un cando Comprar costilletas E mentre me vai Cortando Arregla O meu país E di Unha cousa parecida A que di Rubalcaba Non se lle pode Dar cartos A banca Mientras Me baixen a min O me suben Os impostos O me baixen A pensión Rubalcaba Non pode decir eso Porque Rubalcaba É inteligente E sabe De que está falando E por tanto Sabe que eso É unha demagogia pura O que en unha persona Que non ten conocimentos Nin estuvo implicado Neste tipo de decisión Se pode tolerar Porque por decirlo De alguna manera Unha explicación Sencilla De unha Indignación De unha Indignación Costilletas Otra vez Un desahogo Unha expresión De indignación Esto non se pode facer Metendo Botando Lle gasolina O lume Cando xa está encendido España Necesita en este momento Que seamos serios E rigurosos Nos nosos diagnósticos Podemos non coincidir De todo Pero serios E rigurosos Hai que ser E iso non é Bueno Menos riguroso É cando a continuación Sale losada E si pide Que se meta Dinheiro En o Banca Ense Galicia O novo Novo Galicia Banco Esas dúas cosas Xa non son posibles Porque agora Tampouco toleraría Que mentres A meu pai Lleva xa na pensión Se meta Dinheiro En o Banca E xa Galicia Banco Pois non E entón Tenho que aclarar Tampouco non é De recibo Discurso De Non somos moibos Pero non nos quiere Iso A min dame Verdadeiro asco Ese discurso Que acaba de facer Pedro Pui O presidente da xunta Nosotros queremos O trato Como os demas A ver onde estamos A ver de que falamos A ver en que momento De crisis estamos Por tanto Isto de vir ahora mismo A nosotros Non lo hacen así Pero a nosotros Lo hacen de la outra manera Es de una pobreza Espiritual Que va en absoluto Non é en absoluto Non é en absoluto O problema Vamos a ver O contrario Por os criterios Por os que se intervideron Varias caixas No sei un momento Tambén se deveu haber intervido esta E por tanto Deixémonos de bromas Unha caixa que pertenece xa Non noventa e tantos porcento A o Estado Hombre non pode vir por encima De gallito A decir Si me dejan No pero aquí lo que se dice Banquia tambén Tiene dinero público Tambén está intervidera Por el FRO Está se financiando A través de la bolsa Está cotizada E distinto E distinto Pero aquí lo que dice Si se da Si se hace una decisión Política Con respecto a una entidad Porque non se hace lo mismo Con respecto a outra Porque Banquia xa está Onde quere estar Caixa Galicia Banquia xa está ahí É dicir Se entraron capitales E xa se está financiando En bolsa O que pasa é que A pesar de todo Non funciona E noso que estamos dicindo É Queremos que nos Fagan protección De activos Para ser Para ser Un banco Un banco autónomo En todo sentido Para poder ir a bolsa E despois arreglarlo Pois non lo vas a arreglar Tampoco Eu en todo caso Non quero entrar Ora mismo Porque non entendo moi ben O discurso Que me está chegando De Banquia O que quero decir É que O que entendo É que Un presidente serio Que sempre estuvo Porque en Madrid Non nos quieren Porque tenemos un gobierno enemigo Ahora que tiene el gobierno amigo Tampoco lo quieren Esta é unha manera Tan absolutamente melancólica De explicar la cuestión Que eu creo que Non fai máis que confundir E non fai máis que acabar Facendo que moita xente Pensa Que este é un problema Simplemente de querer Ou non querer E que acaba Indo contra o discurso Do rigor Que acaba de emplear O profesor Sequeiros Eu creo que Se alguna cosa Necesitamos ahora mismo É rigor absoluto Tratando os temas É segundo Se usted Quere colaborar Dígalo Se non póngase en frente Pero en todo caso Non me haga la demagogia De todo isto Que é incendiar el patio Aquí lo que pasa Digamos que al final Van a ser Se les va a hacer caso E se va a tratar A todo o mundo igual Que é a intervención Sobre todas estas entidades financieras E punto E punto É que non hai por que andar Haciendo excepciones É decir O que quere De CG Banco É eso Pero que Que le permitan Continuar solo Que non lo subasten Que é o que quere Estos montos Banco de España Que non lo subasten Por un euro Que é o que quere O Banco de España É É Bueno Entón Cual é a alternativa É O sea Traigo gente de fora Que lo primero que hace É decir Oiga mire É Estas son as cuentas Todo o que non sea isto O que sean digamos Fallos É O incluso vicios En la contabilidad É Hay un esquema De protección de activos De 30 mil millones En donde el Estado Paga el 80% De todo Los desequilibrios Que aparezcan Que aparezcan Bueno en cualquier caso Si que hay Al menos Dos corrientes O dos teorías Económicas De como abordar El tsunami De la crisis Y probablemente La victoria De François Hollande Ayer en Francia Pues ha vivado Este debate Saben que No es partidario De que se aplique El rigor del déficit Como se está haciendo Por parte de Alemania Ha quedado ya claro Vamos a recordar un poco Que pasaba ayer en Francia Y de que manera Ahora os preguntaré Que creéis Que puede influir isto En la deriva económica De la Unión Europea La izquierda Se impone En Francia Con el 52% De los votos Contra el 48% De Nicolas Sarkozy François Hollande Es el nuevo presidente francés Se confirmaron así Todas las encuestas Y el socialista Volvió a anunciar Que con él Empezará el cambio En la Unión Europea Asegura que Su primer medida Será negociar con Alemania El rígido tratado De austeridad Nada nuevo Ya que tras su victoria En el primer turno Bruselas Y también Angela Merkel Se empezaron a preparar Para el final de una era Y se apresuraron a decir Que Europa También apuesta Por el crecimiento La inversión Y el estímulo Son los dos conceptos Que el futuro presidente De Francia Pretende implementar En la Unión Se acaba así El poderoso dúo Mercosí Y el líder De los conservadores franceses Se va como el presidente Más impopular De los últimos 60 años Sarkozy decidió Jugarse la reelección Abrazando para la segunda vuelta La tesis De la extrema derecha La jugada No le salió bien Marine Le Pen Pidió el voto en blanco Y anoche abogó Por una oposición Ideológicamente fuerte Y aseguró Que Hollande Decepcionará pronto Bueno, muchas lecturas Que hacer de lo que sucedió Ayer en Francia Tanto internas Hay algunos asuntos Llamativos El hecho de que vuelva La socialdemocracia A gobernar Por primera vez En 31 años El hecho de que Sarkozy También sea el primer presidente En 31 años Que no consigue Revalidarse Continuar al frente Del elicio Pero también Como decía Muchas lecturas externas Que tienen que ver Con la teoría Que François Hollande Defiende En relación con La política económica De hecho Empieza a haber ya titulares Que apuntan a que La Unión Europea Estaría dispuesta A rebajar Los objetivos de Decidit Que se le habrían impuesto A España Como consecuencia Precisamente De la victoria de Hollande Yo no sé si Carlos Crees que Yo creo que Se va a flexibilizar Hoy mismo Los técnicos de la comisión Estaban hablando ya De llevar la fecha Del 13 Que es el 3% Llevarlo al 14 O incluso al 15 Porque no va a ser posible Es decir Las cifras no dan Los números no dan Y yo creo que La llegada De la socialdemocracia En Francia Va a facilitar Que pueda haber Un poquito más Pero no gran cosa Yo creo que Hay demasiadas ilusiones Puestas Expectativas Carlos, perdona Que te interrumpa Es que tenemos una llamada Que quería atender Miguel Anxo Murado Muy buena noite Buena noite Bueno, leímos Oxe con fruición O teo análise Publicado en Abó de Galicia Ganou Hollande O perdeu Sarkozy Perdeu Sarkozy Evidentemente Hollande Un presidente Por defecto Non é unha persona Muy carismática E ademais Hay que pensar Que chegou A candidato Muy recentemente Porque Porque o Partido Socialista Está nunha En Francia Está nunha situación De crise Prácticamente permanente O que realmente Acabou favorecendo A Hollande Digamos O mínimo Común Denominador Do partido E ademais Agora Tenha posibilidade De gobernar Sin que o partido Xe estorbe Hay demasiadas expectativas Postas Na victoria De Hollande Na capacidade Que vai ter De influir Nesa política Económica Europea Bueno Mellor non Seguro En Bruselas En Frankfurt No Banco Central Europeo Entón aí É o que vamos ver Se Hollande Ten ideas E é capaz De facelas De convencer Os outros socios europeos Por exemplo Hay unha cousa Que si é Quizás máis importante Incluso Que a cuestión do déficit Que é que Hollande Apoya a creación Dos eurobonos Este é a clave Da cuestión Por lo menos O comezo Da clave Da cuestión Se empezamos Por aí A discutir Eixo Que hasta agora É un tabú absoluto Por parte dos alemás Non querían Nen oír falar de iso Se ele consigue Poñer en marcha Os eurobonos Empezaríamos xa A mutualizar As débedas dos países Bueno Pode ser unha solución Logo hai máis cousas Claro Ten que Mellor reformarse O Banco Central Europeo Imprimir moedas En fin Unha serie de cousas Que veremos Veremos o que vai Decindo Hollande Sabremoslo moi pronto Porque xa Se vai a entrevistar Maña Esta mesma semana Sí Efectivamente Xa o saberemos Xa o saberemos pronto Bueno Decías antes Que Vaxo Tú antes Non ganou Hollande Sino que perdeu Sarkozy Que fixo mal Nicola Sarkozy Nestes anos Bueno Fundamentalmente A súa personalidade A súa maneira De comportarse Porque realmente Se un mira Os datos económicos Franceses Non son moi malos Todo o contrário Son bastante Están ben Non se pode Decir que a xestión Económica De Sarkozy Si fose catastrófico Que demostra Hasta que punto A política importa E os modos A ideoloxía Non só É unha cuestión Dos cartos De economía Bueno Foi un presidente Que o mellor Non era o modelo De presidente Que os franceses Xes gusta Os franceses Presumen moito De republicanos Pero teñen Unha monarquía Electiva Na que queren Do seu Presidente Que se comporte Pois eso Como un rei Como un pai Preferían a Dominique De Villepen Si Bueno A dereita Si Evidentemente Será o candidato Ademais Designado Por Xirac O que pase Que Sarkozy Foi máis hábil Aproveitou O momento Aqueles famosos Disturbios Das Van Lier Fixou aí Unha política De comunicación Populista Era o ministro Do interior Non aproveitou Ese momento Pero realmente Colouse Ele non era O candidato Designado Bueno Hay certa preocupación Polo ascenso Da extrema dereita En diferentes países De Europa O caso de Francia Especialmente Significativo Que papel Crees que vai xogar Marine Le Pen Nesa nova asamblea Que se vai constituir Despois Desas elecciones legislativas Que son en breve Claro Ese é a clara Cuestión Agora Efectivamente Francia É un sistema Presidencialista Muy presidencialista Pero ten un Parlamento E o Parlamento Elixese Efectivamente Ahora E bueno Eu creo que A aposta De Marine Le Pen É convertirse No partido Principal Da dereita E absorber Gran parte Do voto Do partido De Sarkozy Que ademais Como o propio Sarkozy Non se presenta Pois vai entrar Nuna crise Muy profunda Vai ser Muy difícil Que se Repoña Para esa selección Realmente existe Existe esa posibilidad Incluso De un sorpaso Home Quizás Exagerado Pero Podería chegar A pasar Que o Frente Nacional Se convirta Na forza Hexemónica Desde logo É xa Unha forza Que a dereita Francesa Ten que contar Xa non pode Ignorala En ese sentido É un gran logro Para ela E efectivamente Muy preocupante Para os que Non nos gusta Tanto a extrema dereita Bueno Ultra dereita Que tamén aparece No parlamento grego Probablemente Grecia Non ten nada que ver Co panorama político Francés O parlamento Que se hai Bonte das elexios Posibilita Alguna solución Para a Grecia O acomplica máis No Bueno Digamos que Refleite a realidad A realidad E caótica Entón as elexios Refleiten esa realidad En ese sentido É un triunfo da democracia Porque a democracia Consiste en iso En que o parlamento Refleita A sociedade A sociedade Agora mesmo En Grecia É un completo caos Home O ascenso da extrema dereita De Grecia É moi distinto Non se pode comparar Porque É unha anécdota triste Lamentable Pero é unha anécdota Un 6% Non é unha cousa Que teña Maior importancia A parte que estéticamente Non resulta moi bonito Non vai ter Influencia Na política O que si claro Evidente Que vamos a O van os gregos A outras elexios Dentro de nada Iso prácticamente Estaba claro E agora Pois vai ser así O que pasa é que Nos meses que quedan Para esas elexios Que probablemente serán no grau O incluso Bueno Poden ser xa incluso En xoño Se queren Pero No que queda para as elexios Non hai ninguna razón Para pensar Que cambie nada É todo o contrario Mais ben que empeore a situación Entón Non vexo Como resultados Poderían ser Distintos Cando se repitan as elexios Entón Grecia está abocada Me parece que é unha crise Política Vamos permanente xa E xa para rematar Miguel Anxo Falando de Grecia Pero como veis o futuro inmediato Ou a medio plazo Incluso a longo plazo Que vai pasar con Grecia Con este panorama político incluído Bueno Hai Catro posibilidades Unha é a bancarrota Esa é Esa sería A solución Que non deseixan Os inversores privados Porque absorberían as perdas Outra sería A máis probable Eu penso A renegociación do acordo O acordo que ten Grecia Tambén é insoportable Para os gregos Non poden aceptalo Pois probablemente Axa que renegocialo Iso permitiría Por exemplo Entrar no goberno O que agora é o segundo partido Si diza que é un partido De esquerda radical Pero que non está en contra Do acordo Senón que está en contra De como está feito Iso probablemente Axa estarían renegociado Outro sería Iso Se cambia o sistema do euro Iso cambiaría todo Iso cambiaría tamén Grecia Se crean mecanismos novos E distintos Pois Grecia podría aproveitar E logo A última A cuarta solución É a saída de Grecia Do euro E claro Tería unhas Consecuencias Sobre todo impredecibles Desde logo Parece que o inmediato Sería un contagio España Para nos Podía ser unha catástrofe Pero Tampouco a xente sabe Cais serían as verdadeiras Consecuencias De logo Ninguna muy boa Realmente o oso E o nervio Da Unión Europea E un mecanismo Que ten que funcionar Sempre Todo o demais É importante Pero é máis accesorio Realmente O verdadeiro nervio Pasa por París e Berlín Eu creo que acerta máis Cando dentro de ese eixo Históricamente Por lo menos Acertou máis Cando se recollen As dúas grandes sensibilidades Que contribuíron A construcción europea Que é a democracia cristiana E a socialdemocracia É decir Eu creo que Está mellor composto Parece ser máis A sociedade europea Que nese eixo Estén representados Pois como ocurreu Con Schroeder Na parte alemán E Chirac Na parte francesa Como máis históricamente Con Mitra y Nicole Con Mitra y Nicole É decir Eu penso que Se acerta máis Que coincidindo Pois ao mellor Cunha dereita En todo eixo Iso por un lado Por outro lado O que vexo eu É que François Hollande Vai a ter un Pequeno problema Ou gran problema A hora de aplicar O seu programa É decir En todas as medidas Que levaba Levaba recetas Como dende Promover a xubilación O 60 anos É decir Volver a anticipala Algo que Sarcosí estuvo Traballando Para retrasala Un pouco máis Bueno Todo o tema De eurobonos Xa non me meto En dereitos civiles E tal Pero Outro elemento Importante En Francia Os que seguimos Por lo menos A prensa francesa Vemos que Hai sempre Un gran debate Armado Cas deslocalizacións Industriais Francia Ainda ten Unha certa potencia Aí está Citroën Pero No programa de Hollande Incluíase A posibilidade De calquer empresa Que se for ao estrangeiro Que tibera que devolver Todas as axudas públicas Economía francesa O igual que a española Non hai empresa Que este operando Que non reciba Axudas públicas Non Eso Vais a encontrar Con grandes problemas Eu creo que De momento Tanto el Como Angela Merkel Están Presentándose Os respetos Un ou outro É difícil Que no prazo inmediato Vaya a cambiar algo Eu creo que De momento Tenen que tantearse Tenen que conhecerse Posiblemente Vaya a cambiar O ritual Un pouco Pero eu si auguro Que É dicir En Bruselas No acervo comunitario A flexibilidade É clave É dicir Poñera 25 países De acordo A 27 A 30 Eso non se consigue Sin flexibilidade Entón Eu creo que Incluso Pode Podes chegar Como moito Tambén Eso pode ser o máximo A facer Como dicía Carlos Un certo relajo Temporal No cumprimento Das medidas De estabilidade E eso como moito Porque Eu creo que Alemania Tampoco está En disposición De renunciar As recetas Que puso sobre a mesa E sobre todo Antes das eleccións Alemanas Que te quede A ver que pasa En Alemania Tambén Enseguida Os pregunto Al resto De los mismos De la mesa Pero dos cosas Antes de nada Uno Para que nos asustemos Todos un poquito Vamos a ver El tono Que manejan Este partido Que ha irrumpido En el parlamento griego Como decía Miguel Esomurado Este acto Que muchos analistas Consideran Anecdótica Esa erupción Lo preocupante Realmente Es lo de Francia En donde Parece que Ya hay un problema Más estructural En cualquier caso Para que veamos Como se las gastan Estos señores De amanecer dorado Que es como se llama Ayer por la noche Para comunicar A la opinión pública A través de los medios De comunicación Lo que había acontecido Convocaron Una rueda de prensa Y esto pasaba Bueno lo que estamos viendo Es a los periodistas Obligados a ponerse en pie En cuanto entraba En la sala de prensa El responsable De esta formación Que se dedica también A dar alaridos Por la calle Pidiendo que sean expulsados De Grecia Todos los inmigrantes Son algunos los detalles Como decíamos De esta opción Ultraderechista Que se ha caolado Con 20 diputados Con 21 diputados En el Parlamento heleno Tenemos probado también Un mapa Para que nos situemos Un poco todo De por donde están En estos momentos Las sensibilidades ideológicas En los diferentes países De Europa Creo que son 19 Los gobiernos Que han caído Como consecuencia De la crisis En algunos países Dos Hay quien dice Que en España Va a pasar lo mismo Que se llevó por delante A Zapatero Pero que se llamará también A Rajoy Y en estos momentos El mapa ideológico De Europa Está de esta manera Los colores que estamos Los países que estamos Destacando con este color Son los países gobernados En estos momentos Por la derecha Como ven La práctica totalidad de Europa Está en estos momentos En manos de partidos Conservadores Francia estaría A partir de ayer Gobernado Estará gobernado Por la socialdemocracia Y en esas pequeñas citas Estarían también Bélgica, Dinamarca Austria Y Eslovaquia Caso distinto Es el de Italia Que como saben Bueno Tiene un gobierno Que no fue elegido Por nadie Un gobierno llamado De transición Guiado por Monti Que en cualquier caso Parece que muy socialdemócrata No es No es ¿Qué va a pasar con Francia? Julio ¿Alguna capacidad Para modificar algunas cosas? No, yo creo Que no Es decir Yo creo que la Es decir Que no va a pasar Que no va a pasar nada Que no vayamos visto Lo cual no quiere decir Que sea irrelevante Lo que han hecho Los franceses ayer A mi me parece Que en gran parte Del programa No lo va a poder Llevar a cabo El impuesto El impuesto del 75% Un IRPF Para las rentas superiores A un millón de euros Es decir Eso no lo va a poder llevar Simplemente porque se van Y Lo que es Digamos Introducir El elemento Del crecimiento En la agenda europea En la agenda De la gobernanza europea Hombre Yo creo que está bien Muy francés Muy elegante Pero que pasa Que en última instancia Lo que va a pasar ahí Que van a coger Todo lo que es La regla de oro Lo que es El pacto constitucional Y meterle un anexo En el que se dice Que reunidos Los Los presidentes En Bruselas Con fecha tal tal Acuerdan En Proponer el crecimiento Como uno de los Adjetivos básicos Bla 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 Y que la cosa Va a quedar como está Alemania Incluso O propio goberno alemán Non nega Que austeridad Poda Producir ese crecimiento Y ponse como ejemplo No caso alemán A súa receta Si que ya está funcionando A Alemania claramente Luego hay que ver Lo pobre De tomarles Perdona Hoy uno de los cinco sabios De estos que tiene Alemania Tiene un grupo de cinco sabios Que asesoran permanentemente Al gobierno en materia económica Dijo que no está funcionando La receta de la austeridad Al 100% Aplicada por Por Angela Merkel Que está abogando a Europa Y que esto va a tener consecuencias Incluso para Alemania Si se contrae Todo el mercado europeo Puede ser Pero vamos a ver O primero que eu creo Que hay que decir É que ahora mismo Un certo cambio Na linguaxe Non significa Un cambio Na sustantividad política Nincera Que tampouco O feito de que Fagamos unha pequena modificación No horizonte Da conversión Da conversión No 3% Que se en vez de No 13 No 14 Modificaría para nada As políticas No conjunto de Europa Porque Xa Tambén Teríamos certas dificultades Para cumplir O 14 E por tanto A idea que ten moita xente Que o que significa Holanda É que a partir de ahora Vamos a parar de recortar Vamos a mantener A sanidad Vamos a... Todo eso Eu creo que Non é posible Creo que Para decir isto Habría que primeiro Decir unha cousa Previa Que está en certa medida Implícita Non que la vamos dicindo Pero me parece oportuno Decirla Explícitamente O que acaba de pasar En Francia Visto desde a perspectiva interna Non é nada raro Acaba de pasar Que todos os gobernos Que foron a elección Durante a crisis Perderon Cando gobernaba a dereita Ganou a izquierda Cando gobernaba a izquierda Ganou a dereita Bueno Unha alternatoria De que non é estrictamente Por culpa de la crisis económica Que hai outros factores Que incluyen Que tiene que ver Con a personalidade Del propio Sarkozy A iso mo agora E cando pasaba o caso de Grecia Que había Unha certa connivencia Entre izquierda e dereita Para conducir un plan Que aceptaba Un rescate complicado Venen os terceiros E montan un guirigai Extraordinariamente difícil Por tanto Nunha parte estamos aí A segunda Eu creo que Unha aviso Para navegantes O error que comete Sarkozy Que non é a primeira vez Que o fai Ni é o primero Que o comete De cambiar O discurso sobre Europa Para ganar os votos De unha esquina É gravísimo A amenaza Que facía Sarkozy Sobre Sengen E sobre todas estas cousas Como dicindo Se eu agora gano Vou a abernar De outra maneira E vou a plantexar O que é Europa E o que é Francia Dentro de Europa É enormemente peligroso Para todos os que creen En algo E despois Hai outra cousa Un terceiro elemento Que hai que ter en conta A izquierda Levaba moito tempo Sin gobernar en Francia Tampouco non é un milagro As dúas líneas Da salida da crise En primer lugar E vou rapidísimo Para terminar En primer lugar A idea de que o crecimiento Está detrás Da racionalidade De calquera política De ajuste Foi implícita No mismo título Do pacto O pacto Chamase De Bueno O del crecimiento Se impuso finalmente No, no Pero vamos a ver É que eso é como se ten que imponer Claro Por que? Porque o crecimiento Ou calquera tipo de fórmula De rescate indirecto Como serían os eurobonos Que non sea feito Sobre unha seguridade absoluta De que se fai o ajuste A reforma estructural Sería unha trampa É dicir Alemania pode facero Que fai un pai Cando un filho Lleven a pedir constantemente recursos Que é dicir A ver Dime finalmente canto é E a cambio de que modifiques Os teus elementos Os teus hábitos de gasto E as túas políticas de inversión Eu liquido Pero non podo liquidar Se non faz eso E aquí onde está O cerne da cuestión É dicir Toda a política De os bonos europeos E todos É perfectamente posible Despois da conversencia Non é posible Antes da conversencia Porque pagaría un solo Tengo Es que tengo a Marina pendiente Tenéis que disculparme Porque la tengo esperando Desde hace un ratito ya E con cosas Interesantes Contarnos seguro Como sempre Marina Muy buenas noches Hola Fernanda Cuéntanos Reina Pues quería empezar Con Calatrava Y con esos 94 millones Que recibió Por la ciudad de las artes Fue trending topic Hoy durante todo el día E se encargó De la etiqueta Izquierda Unida Que creó una web Que creó una web Llamada Calatrava Te la clava En twitter Utilizando esa etiqueta Hemos leído cosas Como por ejemplo Roberto Que dice Calatrava Es como el juego De la oca De puente a puente Y engorda Tu cuenta corriente O por ejemplo Javier García Que dice Calatrava Te la clava Pero que son unos millones De nada A cambio de la felicidad De Rita Seguimos con trending topics Pero ahora hablamos De política financiera Política económica El trending topic Exactamente Es hagamos como Islandia Allí leemos cosas como Ni un euro más Para los bancos Juicios Juizo a los culpables De la crisis Y una constitución Escrita por los ciudadanos Pero tenemos por ejemplo También a Sonia Que pregunta ¿Cuántos desahucios Tiene Bankia Programados Mientras le damos Dinero público? O por ejemplo Este otro internauta Pater Que dice Hagamos como Islandia No sé si saldrá bien Pero por lo menos No vamos a tener vergüenza De ser humanos Y para que no creéis Que aquí en twitter Solo se habla de cosas malas Hubo otro trending topic Que estuvo entre los protagonistas De la jornada Durante todo el día La etiqueta es Cosas buenas en el mundo Allí leemos cosas como Abrazar Sonreír Besar Dormir O por ejemplo El rock and roll Las vacaciones Y el marisco Pero yo creo que Raúl El internauta Raúl Lo resume bien En una frase Él dice Cosas buenas en el mundo Todo lo que no lleve La palabra crisis Bueno está muy complicado En estos momentos Eludir la palabra crisis Muchísimas gracias Gracias Marina Como siempre Buenas noches Nos vamos a ir a publicidad Tenemos que irnos a publicidad En un último tramito Y todavía quedan algunas cosas Quiero compartir con ustedes También unas declaraciones De Mariano Rajoy En las que ya queda claro Que a partir de ahora Va a hacer Lo que le dé la gana Después de publicidad Les decía antes de la publicidad Que hoy nos ha quedado claro Que a partir de este instante Mariano Rajoy Va a hacer lo que le dé exactamente La gana Y con su sagacidad habitual Si es Luis Barreiro Me decía Excepto lo que dijo Que iba a hacer Efectivamente Vamos a escuchar esa frase En la que ya nos ha quedado claro Ya no se enfaden más Cada vez que incumple Una promesa electoral Porque lo que viene ahora Por delante Está advertido ya Por el presidente del gobierno Yo prefiero no subir el IVA En el 2013 No quiero subir el IVA En el 2013 Pero de la misma manera Que le digo eso Le digo Que si considero Que en ese momento Es bueno Para los intereses Generales de España Subir el IVA Lo haré Es decir Y haré cualquier cosa Que sea necesario Para sacar a España De esta situación Aunque no me guste Y aunque haya dicho Que no la iba a hacer Porque creo Que es lo que debemos Hacer en este momento Yo espero no tener Que hacerlo Pero si tengo que hacerlo Lo haré Señor Barreiro Advertido que Vamos a ver Como son muy raros Ahora ya estás de acuerdo Creo que xa era hora Xa era hora De que o dixera Es decir No se puede ir desmontando A burra Pouquinho a pouco Como diciendo Hombre de esta vez Pero no lo vuelvo a hacer Y tal No Es decir O que hay que decir Es haber enfocado Esta crisis Desde la perspectiva De que yo teño Unos principios Un programa O otro no nos ten Y la culpa Que toda la tiene Y yo no tengo ninguna Y tal Es una estupidez Y por tanto Lo que ha dicho Es ponerse una vez rojo Y no un ciento colorado Y yo creo que eso es bueno Y creo que en política Además Llegará un momento De terminar Porque lo que vino A decir ahí es Tengo que rectificar Toda la filosofía Sobre la que he hecho La campaña Y la estrategia De la campaña Y por tanto A partir de ahora Haré lo que haya que hacer Claro Pero hasta qué punto Se pasó de frenada La campaña Muchísimo Se pasó tanto Se pasó tanto Que tú reconoces Se pasó tanto Que viene él ahora mismo Y me he pasado Pero solo lo que le faltó Este es el discurso Que va a tener Holanda Exactamente Que eso sea clave De canto vamos a tardar En verse a Holanda Haciendo un mes Tomando decisiones Pero que no hagan campañas Pero es que no hagan Programas electorales No Haremos lo que sea necesario Hacer Cuando lo tengamos que hacer Pero en este momento Eso sería correcto Porque la crisis es lábil Lo decía Lo decía el profesor Sequeiros Hace un rato La crisis es lábil Cualquiera que haya estado Muy enterado Ha sido optimista Con respecto a lo que ha sido La realidad Y por tanto A ti te decían Que la banca Estaba de una manera Y está de otra Muchísimo peor Te decían que la deuda El Estado era A Y es B Pero a lo mejor No sabían que la cosa Estaba tan mal como está Pero tampoco tan bien Como dijeron Durante la campaña electoral Ellos se pasaron muchísimo Sin lugar a dudas Pero en esto hay que valorar Una cosa que realmente A capacidad de decirlo A capacidad de verbalizar No se sonrojo nada Exactamente De todas maneras Perdón No recuerdo un poco Aquella declaración de Zapatero Que dijo Haré lo que tenga que hacer Cueste lo que cueste Y me cueste lo que me cueste En el fondo Esta vez una cosa bastante parecida Cuando dijo Aquella declaración en el Parlamento No le valió de nada Zapatero De nada Absolutamente Pero es una declaración similar Por cierto Es algo muy parecido Que hizo también En inglés Como se llama Camero Dijo también Una cosa muy parecida Cuando llegó Con la gran tijera Aquel día Cristiano Y aparte yo te digo una cosa Yo creo que es una actitud Importante Es una cosa buena Esa actitud Es decir Yo no voy a confundir al país Ni voy a complicaros la vida Con mis creencias Mis ideologías Y mis puñetitas personales O sea que esto no depende De la ideología también Las decisiones que se tomen Pero las cuentas tienen que cuadrar Este es un problema real Lo cual no quiere decir Que sea indiferente Bajo el punto de vista político Recortar más en educación O en pensiones Ahí es donde está la política Ahora que hay que recortar Hay que recortar Porque ya veo que vosotros Estáis encantados Con que Rajoy Por fin haya dicho La verdad de la milanesa Y que nos advierte Que a partir de ahora Vamos a ir repasando El programa electoral Del Partido Popular Y vamos a ir aventurando Que es lo que vamos a hacer Exactamente ¿Qué es lo que no se va a hacer? Porque Fernanda creía Que no estaba grabado Todo lo que dice Claro, tener que soportar Durante la campaña Nada de ustedes Lo que dijo el señor Rajoy Esta tarde Y antes le metéis Lo que dijo hace seis meses Bueno, pues a ver Si van corrigiendo No lo pueden soportar Bueno, en cualquier caso A nosotros nos sigue dando Mucho juego Lo que decía Lo que dijo Donde dijo Diego Donde dijo Diego Dijo Diego Que dice el refrán Así que hoy Con respecto al asunto De Bankia Que fue claro Y de Meridiano Bueno, pues tuvimos que hacer algo Y Luis Balado Decidió dedicarle su Off the record de hoy Off the record Decía Mariano Rajoy Durante un encuentro con Artur Mas Aquello de Y parece que el presidente del gobierno Está empeñado en no abandonar Ese status quo Tras ciertas contradicciones evidentes En cuestión de impuestos Este gobierno No va a subir el impuesto Sobre el valor añadido De sanidad Que el asunto del copago No se ha abordado Ni está en la mesa O materia laboral Y lo que necesita España No es facilitar El despido Es turno ahora Para los bancos Porque si Rajoy Dijo esto En su debate Contra Rubalcaba Y yo desde luego No pienso dar Ni un solo euro De dinero público A diferencia de lo que han hecho ustedes Hoy ha dicho Esto otro Si eso fuera necesario Para conseguir el crédito Para salvar el sistema financiero Español Yo no renunciaría Como han hecho Todos los países De la Unión Europea A inyectar dinero público Esta confesión No ha gustado demasiado Entre la ciudadanía Como tampoco el hecho De que se apunte a Bankia Como primera beneficiaria Y es que esta entidad financiera No es de las que despiertan Más simpatías Y eso se nota en la red Sus anuncios Animando a la gente a invertir Su nuevo proyecto Es ser Banquero Hazte banquero A partir de mil euros Han sido modificados Hasta convertirse En parodias Luis ya no quiere ser ingeniero Ahora quiere ser Banquero Privatiza las cajas Con dinero público De rescate bancario Conviértelas en un nuevo banco Y sácalo a la bolsa Intenta abandonar De las acciones a la gente Y ponte un sueldo De 10 millones Y sus cajeros Son blancos De un movimiento En la red Llamado Tapia Bankia Una respuesta ciudadana A los tapiados Que la entidad realiza En los pisos De familias desahuciadas Y el hecho de que el azar A veces depare Curiosas metáforas Están los bancos machos Sacas el dinero Y te ponen una víbora En el cajero Para que no cojas la pata Y la dejes ahí No ayuda a que los ciudadanos Recuperen la confianza En los bancos Pues realmente están fatos Los bancos ya con víboras Asomando por las bocas De los cajeros De todas maneras Yo insisto Lo que durante el gobierno De Zapatero Hay improvisación Y falta de madurez política Y de conocimiento Porque decían una cosa Y la contraria Ahora en el caso de Rajoy Parece que se ha convertido En una virtud El hecho de reconocerlo Es que no haya ido Nadie a la cárcel Claro Todos los gestores Se van a ir gratis Además de Con fondos de pensiones Bien pagados Esto es una cosa alucinante Aún estamos a tiempo Carlos Aún estamos a tiempo Y es más Y el impuesto Que acaba de plantear Hollande Del 75% De IRPF Para los más de un millón Yo creo que va por ahí Va toda la gente Digamos Que va a ser despedido Que ya fue despedido En el sistema financiero Pegarle Se recuperar eso Otra vez a la sociedad Vía IRPF Que sin ir más lejos Fue lo que hizo Obama En Estados Unidos Bueno Indignación Yo creo que la indignación Está en la calle Y se palpa Nos vamos a ir con Usia Rodríguez Que como saben Todas las noches Nos actualiza Otros titulares Además de los que Abordamos aquí En la mesa de VIAV Usia Muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Fernanda Pues en medio de los recortes Y las reformas del gobierno Que como hemos visto Todavía están muy lejos De terminar Los sindicatos Han propuesto hoy Al Partido Popular Que haga una consulta A la sociedad Sobre sus últimas Medidas económicas Han sugerido Que se podría optar Por el referéndum Creen que los ciudadanos Deben tener Al menos La oportunidad de opinar Y aquí en Galicia Los vecinos de Meis Todavía están Con el susto en el cuerpo Y es que esta mañana Uno de ellos Encontró una olla Cargada con unos Tres kilos de explosivos Y un temporizador Que afortunadamente No funcionó Estaba frente a la sede Del Partido Popular De la localidad La zona tuvo que ser Acordonada Y los vecinos del edificio Fueron desalojados Durante horas Y hoy Pablo Crespo El exsecretario De organización Del PP en Galicia Se ha negado A declarar Ante el juez Estaba citado Recordemos Por presuntas irregularidades Cometidas Durante la visita Del Papa a Valencia Pero lo que realmente Nos ha llamado la atención Han sido sus declaraciones A la salida De la audiencia El supuesto Número dos De la trama Gürtel Ha dicho esto Pablo Crespo Decía no saber Lo que es Gürtel Y aquí en Galicia El gobierno ha autorizado Perdón En Madrid Al 15M A concentrarse En Sol Eso sí Lo harán Con un límite De tiempo Podrán reunirse En la plaza madrileña Durante 5 horas Este sábado Y durante 10 horas Consecutivas Del 13 al 15 de mayo Pero la intención Del movimiento Era celebrar Su primer aniversario Con una acampada Ininterrumpida Durante esos 4 días Y nosotros terminamos ya Pero queremos hacerlo Con una espectacular noticia Porque un gallego Llevará la antorcha olímpica De Londres 2012 Concretamente Será un vigués El que forme parte De los 12 relevistas españoles Que tendrán el honor De portar la llama olímpica Participó en un concurso Junta a otras 3.000 personas Y finalmente Este 25 de junio Él podrá vivir Un momento histórico Dicen que hay un gallego En todas partes Y este año Parece que también Va a estar en las olimpiadas De Londres Fernanda Pues muchísimas gracias Susia Por actualizarnos Cosas Que si no Toma nota Hay que poner una calle Pero ya si sale de ti La propuesta Ya lo has fastidiado Si sale de ti La propuesta Ya has fastidiado Al chaval Lo recibimos en alcaldía Y le hacemos un par de fotos Bueno Eso si que está bien Nos vamos a la primera De la bodega de Galicia De mañana La primera edición De la primera página De la voz de mañana Lógicamente El titular para rato Demite para facilitar La salvación de Bankia Con dinero del Estado Es como les decía El titular Con el que abre El periódico de mañana Destacamos una segunda noticia Arrecian las críticas De la oposición Al valedor de un pobo Algo que hablábamos Con el Consejo de Presidencia La institución La institución cuesta 5.500 euros diarios Esto se ha visto Esto se ha visto constantemente En la manera Incluso de él Que no es capaz De distinguir Sus propias funciones De las que no le tocan A pesar de que es juez De profesión Y por tanto Yo creo que era Mejor ir por la vía De aprovechar los recortes Para resolver la cuestión El segundo tema Es que yo nunca he compartido El hecho de que se haya Introducido a los valedores Siempre como jueces jubilados O jueces a punto de jubilarse Que es el caso de este Que yo creo que con una falta absoluta Para comprender cuál es la función Y cuál es la flexibilidad Y la forma en que hay que trasladar Determinado tipo de problemas Al poder Pues no han sabido hacerlo Y yo creo que por otra parte Ese tipo de nombramientos Es también la consecuencia De un cierto complejo Del poder político Frente al poder judicial Que parece que Por el simple hecho De ser judicial Ya es más honrado Y ya está mejor orientado Para las cosas de este tipo Y luego me queda una tercera Hombre lo que dijo Tiene bastante razón Esta vez Lo que dijo Tiene bastante razón Es decir No sirve de mucho En este momento Mantener como vigente Y utilizarla Como mecanismo De reivindicación Una ley De enormes gastos Que no está financiada Y por tanto O se dice la verdad Como Mariano Hay que decir ya De una vez A partir de ahora Ya voy a hacer Con la verdad O sea Probablemente Mariano Cumplió a su promesa De decir la verdad Por primera vez Desde que fue El presidente Dijo la verdad Dijo la verdad Sin cumplir ninguna promesa Pero yo creo que dijo la verdad Bueno señores Un placer Yo me quedé obsesionada Julio Con tu vaticinio Del mes de junio Esa intervención Que estaremos pendientes Para contar lo que suceda No, no La sufriremos La sufriremos Efectivamente Bueno puede Es lo que hoy Puede ser al principio de junio ¿Verdad? ¿Eh? Puede ser al principio de junio Que si no hay cambios Si no hay cambios relevantes Eso está al caer Si no hay cambios relevantes Bueno pues Estaremos aquí Aquí para contarlo Porque últimamente Por desgracia No damos abasto Para malas noticias No sé si es verdad Lo de que No sé si es verdad Lo de que rato Dimitió para irse De vicepresidente de Casco Vicepresidente de Colombia Era muy buena Estaba bien Esa combinación Es una buena pareja Sí, sí Estaba muy bien En algún sitio Se colocará Hay que ir colocándolo En algún sitio Se colocará Efectivamente Hacemos una comunidad Autónoma Mala ¿Pero puede ir al Banco de España También un rato? Sí, sí, sí Hay una idea magnífica En vez de un banco Autónoma Mala Hay unos bandanas Sí, sí, sí Exactamente ¿Pero no queda vacante También el Banco de España Ahora? Sí No puede Queda vacante el Banco de España No puede Pero es muy probable Que nombren a un gallego No te voy a decir el nombre ¿A un gallego? Sí, sí ¿No puedes decir el nombre? No Ahora se lo resacamos Bajo tortura Julio, Carlos José Luis, Domingos Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos esta noche Regresamos mañana a partir de las 10 de los 20 Una primera parte un poco particular Porque vamos a estar con Algunos de los afectados en Galicia De esa extrañísima trama Pavorosa trama De robo de bebés Que como saben Está de máxima actualidad estos días Y empiezan a aparecer afectados También aquí en Galicia Así que estaremos con ellos Con una asociación Que se acaba de constituir Para que nos cuenten Sus dramas personales En la primera parte En la segunda sospecho Que muchos asuntos de actualidad Sobre todo económica Sean felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!